¿Qué significa soñar con una explosión? Los sueños a menudo actúan como ventanas a nuestro subconsciente, presentándonos imágenes y situaciones que pueden despertar una variedad de emociones y preguntas. Soñar con explosiones es una experiencia que puede ser impactante y evocadora. Este tipo de sueño puede contener significados simbólicos y psicológicos que vale la pena explorar. En este video, examinaremos qué significa soñar con explosión y exploraremos diversos escenarios relacionados con este sueño y sus posibles interpretaciones. Soñar con explosión psicoanálisis. Desde la perspectiva del psicoanálisis, los sueños, incluidos aquellos que involucran explosiones, son vistos como manifestaciones del inconsciente y pueden contener simbolismos y significados subyacentes. Aquí hay algunas posibles interpretaciones desde la perspectiva del psicoanálisis. Expresión de emociones represadas. En la teoría psicoanalítica, los sueños se consideran una vía para expresar emociones y deseos reprimidos. Soñar con una explosión podría representar la liberación de emociones intensas que han sido suprimidas en la vida diurna. La explosión podría actuar como una metáfora de la necesidad de expresar y liberar estas tensiones emocionales. Conflicto interno. La explosión en un sueño también podría simbolizar conflictos internos o luchas psicológicas. Puede representar la confrontación de aspectos opuestos de la personalidad o la resolución de conflictos internos que están afectando tu bienestar emocional. Necesidad de cambio o transformación. Desde la perspectiva psicoanalítica, los sueños a menudo reflejan procesos de cambio y desarrollo personal. Soñar con una explosión podría indicar la necesidad de cambios significativos en tu vida, ya sea a nivel emocional, relacional o de autodescubrimiento. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Simbolismo de deseos no satisfechos. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, sugirió que los sueños son la vía para la realización de deseos reprimidos. Una explosión en un sueño podría simbolizar la liberación de deseos que han sido suprimidos en la vida consciente, revelando así aspectos de la psique que buscan expresión. Miedo a la pérdida de control. Soñar con una explosión también podría reflejar el miedo a perder el control en la vida diaria. La explosión puede representar la liberación de fuerzas incontrolables o la aparición de eventos imprevisibles que generan ansiedad. Exploración de la agresión. Desde la perspectiva psicoanalítica, los sueños ofrecen una plataforma para la exploración de impulsos agresivos y sexuales. Soñar con una explosión podría simbolizar la expresión de impulsos agresivos o la necesidad de confrontar situaciones que generan enojo. Sin embargo, esto puede obtener un significado más explícito, según el tipo de escenario. Aquí te detallaremos los diferentes significados, según lo que suceda en tu sueño. Soñar con una explosión violenta. Soñar con una explosión violenta puede reflejar tensiones acumuladas o conflictos internos. Puede indicar la necesidad de liberar emociones reprimidas o abordar situaciones difíciles en la vida real. ¿Qué significa soñar con explosión de luz? Una explosión de luz en un sueño podría simbolizar la iluminación espiritual o el entendimiento repentino. Puede representar la revelación de la verdad o la claridad en una situación confusa. Significado de soñar con una explosión en el cielo. Soñar con una explosión en el cielo podría estar vinculado a aspiraciones o metas elevadas. Podría representar un cambio en la percepción de tus objetivos o la liberación de limitaciones autoimpuestas. Soñar con ver una explosión a lo lejos. Soñar con presenciar una explosión a lo lejos puede sugerir que estás consciente de eventos significativos o cambios importantes que están ocurriendo en tu entorno, pero que todavía no te han afectado directamente. Puede indicar que estás observando situaciones que podrían tener un impacto en tu vida, pero por ahora, estás a una distancia emocional o física de esos eventos. Soñar con explosión sin fuego. Soñar con una explosión sin fuego podría representar la liberación de tensiones emocionales o conflictos internos sin llegar a un punto de confrontación ardiente. Puede ser una señal de que estás encontrando formas constructivas de expresar tus emociones o superar desafíos sin recurrir a la confrontación abierta. ¿Qué significa soñar con una explosión de gas? Soñar con una explosión de gas puede simbolizar la necesidad de tener precauciones en tu vida cotidiana. Puede sugerir preocupaciones sobre la seguridad, ya sea en tu hogar o en tu entorno. Este sueño podría estar relacionado con la necesidad de ser consciente de posibles peligros y de tomar medidas para prevenir situaciones riesgosas. ¿Qué significa soñar con una explosión en casa? Soñar con una explosión en casa podría indicar tensiones familiares o conflictos que podrían afectar la estabilidad y la seguridad en tu vida hogareña. También podría representar cambios drásticos en tu vida personal que afectan directamente tu entorno doméstico. ¿Qué significa soñar que una persona explota? Soñar que una persona explota puede tener múltiples interpretaciones. Podría simbolizar emociones intensas y la liberación de tensiones acumuladas por parte de esa persona en el sueño. También podría representar la sensación de que alguien en tu vida está experimentando una crisis emocional o un cambio significativo. Soñar con explosión y fuego. Soñar con una explosión acompañada de fuego podría indicar la presencia de emociones intensas y conflictos en tu vida. Esta combinación de elementos puede simbolizar la confrontación abierta, ya sea en tus relaciones personales o en situaciones laborales. También podría representar la necesidad de enfrentar situaciones difíciles y liberar tensiones acumuladas, aunque con el riesgo de que las emociones se intensifiquen. En todos estos sueños, es esencial considerar el contexto específico del sueño, así como tus propias experiencias y emociones personales. Los sueños son subjetivos y pueden tener diferentes significados para cada individuo. Si estos sueños generan inquietud o ansiedad, reflexionar sobre sus posibles interpretaciones y hablar con un profesional de la salud mental puede proporcionar claridad y apoyo. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.